de temas de la ciudad de Santa Fe con la concejala Valeria López del Zar. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, después de que se aprobara, finalmente, anoche, tarde-noche, el presupuesto 2020, ¿no? El que envió Emilio Jatón al Consejo. Así es. Hemos aprobado el presupuesto 2020. Y la verdad, quiero reconocer el trabajo de los concejales de todos los bloques, porque desde la presentación que hizo el lunes pasado, Emilio, nos hemos tomado toda la semana para, bueno, tratar de ir consensuando, avanzando, y hemos tenido distintas reuniones con sectores del sector económico de la ciudad, escuchando todas las voces al respecto del presupuesto y de la ordenanza tributaria. y, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo a contrarreloj, pero muy positivo, y todos con mucha vocación de trabajo para hacer, digamos, tratar de que se apruebe el proyecto, digamos, y acompañar al Ejecutivo con la propuesta, digamos, que se presentó. Claro, sí. Acá lo que estaban diciendo algunos concejales de la oposición en este caso es que no estaban de acuerdo con algunas situaciones tributarias. Sí, sobre todo porque, bueno, hay que reconocer que se ha hecho un presupuesto muy ajustado a la realidad, digamos, y también empapado de mucho realismo en torno a los verdaderos recursos económicos del municipio, y que se ha planteado un presupuesto que cuida los recursos económicos de los santafesinos, y que plantea los números en el sentido de los verdaderos ingresos y egresos del municipio. En este sentido, me refiero sobre todo a una política de austeridad que ya desde enero el Ejecutivo viene planteando, y que se ha recibido un municipio con una deuda de 1.300 millones, de los cuales 700 millones es lo que representa la deuda por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Entonces, bueno, con esa realidad se ha diagramado este presupuesto que se envió al Consejo por parte del Ejecutivo, como te decía, muy real, muy austero, y bueno, lo que sí se ha tratado de priorizar son algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada social que tiene este presupuesto, y se ha tratado de acompañar y respaldar, teniendo en cuenta, bueno, la situación que muchos vecinos y vecinas de la ciudad en temas sociales están atravesando, y priorizando sobre todo algunos barrios que han sido bastante olvidados en presupuestos anteriores, y poniendo ahí el énfasis en la concreción de obras, como bueno, bien se ha dicho ayer en el recinto, el proyecto Camino Viejo Esperanza, que es, bueno, volver a poner en valor esa traza, acompañándolo de obras de agua potable, de obras de drenaje y de desagües, y bueno, también con toda una intervención social, de una intervención integral, que va a beneficiar muchos barrios del oeste y del noroeste de la ciudad. ¿Este es el plan Integrar Santa Fe? El Camino Viejo Esperanza está dentro de lo que es, o se complementan, digamos, dentro de lo que es el Integrar Santa Fe. Están destinados más de 320 millones de pesos para el Integrar Santa Fe. Es como lo que en provincia, desde la gestión del Frente Progresista, se llamó el Plan Abre, digamos, como para un poco hacer una correspondencia de esta gestión local. Trabajar en territorio. Exactamente, con intervenciones integrales, pero que también, en la parte de obra pública, tiene diagramados lo que es drenaje, desagües, no solo, digamos, una intervención integral, digamos, del barrio. Es un programa que atraviesa y es transversal a más de nueve reparticiones del Ejecutivo, y que, bueno, va a poner en valor, a través del proyecto Camino Viejo, a los barrios del oeste, el tránsito, Cabal, también del norte, Loyola, Juventud del Norte, bueno, muchos barrios del oeste, que, bueno, ayer en el recinto algo de esto decíamos. Lo que el presupuesto vino a hacer también es dar un poco vuelta el mapa de siempre donde se han apuntado las principales obras acompañadas con el presupuesto. Acá empezamos por el norte, por el oeste, y por, digamos, priorizar y privilegiar ahí, en esos barrios más olvidados de la ciudad, estos números del presupuesto. Contame, Valeria, en qué estás trabajando vos desde tu banca de Creo. Le contamos a la gente, Creo es el partido dentro del Frente Progresista, por ejemplo, al que pertenece el intendente de Rosario, Pablo Javkin, bueno, Franco Ponce de León, aquí en la ciudad de Santa Fe. Así es. ¿En qué están trabajando? Estoy trabajando en iniciativas que tienen que ver con el tema género. La perspectiva de género, bueno, también en el presupuesto ha sido jerarquizada porque se acompaña con un presupuesto de 30 millones, que en relación al año anterior implica un 250% más, atendiendo, bueno, a esta necesidad de responder al flagelo, sobre todo, de muchas mujeres que son víctimas de violencia de género. Y estoy trabajando en algunas iniciativas que presenté el mes pasado de un observatorio local de violencia de género para justamente tener dato oficial, fiaciente, para el diseño de la política pública, bueno, en el marco de, digamos, de esta nueva dirección de género y disidencias. Después también estoy trabajando en algunos temas de medio ambiente y que también tienen que ver con ambiente, con economía social, como es el proyecto de fomento de la producción agroecológica en la ciudad de Santa Fe y fomento de la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, de agroquímicos. Y me da una dinámica de trabajo, una impronta de concejalía popular, vamos a decir, así que estoy recorriendo a todos los actores involucrados en cada una de las iniciativas que voy impulsando para que enriquezcan, para que opinen, para que sugieran en torno a cada una de las iniciativas. Así lo he hecho con este proyecto de producción agroecológica, recorriendo las ferias de la ciudad, escuchando las voces de los feriantes, de los productores, y bueno, así que digamos enriqueciendo de esa manera las iniciativas. Bueno, está bueno eso de producir, de que lo que comamos sea natural, ¿no? Me pasó hace poco comer una ensalada simple de lechuga y tomate, pero que era de una huerta ecológica, y el sabor era distinto. Es totalmente distinto. O era como lo recordaba hace 20 años, no sé, era otra cosa. Exacto, y me parece que el municipio tiene que respaldar y tiene que, digamos, acompañar a los productores. Muchas son mujeres, muchas de las que encontramos en las ferias, son mujeres que tienen a su cargo estos emprendimientos, y no solo es la producción de lo que es frutas, verduras, y digamos, hortalizas en la ciudad de Santa Fe, sino también producción de alimentos sanos, que bueno, que muchas veces llegan a nuestra mesa, y falta también educar mucho, porque no es únicamente producción sustentable, sino consumo sustentable. Claro. educar al consumidor de saber que si va a una feria, qué está comprando, qué hay detrás, digamos, de ese puesto, del vendedor, todo el esfuerzo de llevar adelante una huerta, y también, bueno, poner en valor una característica que tiene Santa Fe y todo el área metropolitana, que es un fuerte cordón verde, cordón frutio y hordícola en la ciudad, que hay que seguir sosteniendo, porque muchas ciudades grandes han perdido esta posibilidad de tener tan cerca el producto que llevan a su mesa, tan cerca la posibilidad de producirlo. Muchas ciudades lo han perdido, y esto encarece los costos por el transporte y por también lo de tener, digamos, el producto fresco. Claro. Te voy a dejar mi queja, Valeria, antes de cerrar la entrevista, porque sé que trabajaste y trabajás mucho en el tema de defensa del consumidor y demás. Sí. ¿Qué está pasando con los colectivos en la ciudad de Santa Fe, con las frecuencias? Hay muchas quejas respecto al transporte urbano. Sí, también estamos trabajando con el resto de los concejales, bueno, para atender esta cuestión. Existe más que del lado de consumidores y usuarios del ente de control del transporte, por ahí es el organismo... Adecuado. ...indicado, claro, digamos, para marcar estas cuestiones. Como así también, digamos, todo lo que tenga que ver con inconducta de choferes, cualquier, digamos, inconveniente que sufra un usuario del servicio de transporte público viene más por ese lado. Pero sí, estamos trabajando en distintas cuestiones para tratar de que, bueno, de que se mejore un servicio que es esencial para muchos santafesinos, para movilizarse, acceder a su trabajo en la ciudad. Gracias por visitarnos, Valeria. A vos por la invitación. Valeria López del SAR, concejala del partido Creo, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, nos visitó aquí en los estudios de Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias Derf. Pausa.